Disculpa, te hago cortar un poquito. Ah, no, ahí empezó. No estaba empezando a grabar, por eso nada más. Disculpa, sí, seguimos. Empiezo de nuevo. Como quiera. Bueno, hago toda la presentación de nuevo. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Belén Silveira, y en esta oportunidad, en representación del grupo número uno, de la comisión cuatro, donde nos toca abordar sobre la consigna número cuatro, la cual hace referencia respecto a qué ocurre con las vitaminas liposolubles durante los procesos de conservación de forraje, silaje y erificación. Para volcarnos al tema, en principio vemos qué son las vitaminas, tenemos que son compuestos orgánicos, los cuales son necesarios en pequeñas cantidades, en la dieta del animal, para su normal crecimiento y mantenimiento. Estas vitaminas las podemos encontrar como provitaminas, las cuales deben ser metabolizadas para que se pueda absorber la vitamina correspondiente. Estas vitaminas, a su vez, se pueden oxidar, por eso debemos tener cuidado, por así decirlo, en el momento de la conservación de los alimentos, para que podamos conservar estas vitaminas. Dentro de las vitaminas tenemos las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles, donde tenemos las del complejo B y las vitaminas C. Y las liposolubles, donde nos vamos a abocar ahora, donde tenemos las vitaminas A, la vitamina D, la vitamina C, perdón, la vitamina K y la vitamina E. Estas vitaminas son solubles en grasas y solventes orgánicos y son insolubles en agua. Bueno, respecto a la vitamina A, también denominada retinol, a estas vitaminas las encontramos como pigmentos denominados carotenos en los vegetales, a estos pigmentos los encontramos con una coloración roja, amarilla o naranja, y en los vegetales se encuentra enmascarada por el pigmento verde de la clorofila de los vegetales. Bueno, y los carotenos entonces encontramos principalmente en forrajes verdes y en henos bien conservados. Por otro lado tenemos las vitaminas D, donde tenemos la D2 y la D3. Estas vitaminas son más estables y resistentes a la oxidación que la vitamina A. Y a su vez la vitamina D3 es más estable que la vitamina D2. Y a esta vitamina D3 la vamos a encontrar en los forrajes que se secan a la luz del sol, o bien también en plantas que están en crecimiento, pero en sus hojas secas, en sus hojas que ya están muertas, por así decirlo. Por otro lado tenemos las vitaminas K y la vitamina E, donde tenemos que la vitamina K es muy... Tenemos la vitamina K donde tenemos que se oxida rápidamente con la luz solar, al igual que la vitamina E, que es estable al calor, pero se oxida rápidamente. Entonces, al momento de conservar, ya sea el forraje, ya sea mediante enificación o silaje, tenemos que tener en cuenta la temperatura, el calor y la humedad, debido a que estos efectos ambientales perjudican a las vitaminas liposolubles principalmente. Con respecto a la enificación y abocando más a la parte de las vitaminas liposolubles, y teniendo en cuenta los pasos en el proceso de enificación, en uno de esos pasos teníamos que al forraje se lo colocaba en un terreno que luego es expuesto a la luz solar, y como bien dije anteriormente, al ser expuesta a los nutrientes y las vitaminas, esto se anula, digamos. Por ejemplo, en las vitaminas A, al tener un doble enlace en la molécula del caroteno, digamos, se anula la vitamina correspondiente, y a su vez, al estar tanto tiempo expuesto a la luz solar, también se va a perder la coloración de la planta, debido a que se pierden los carotenos por exposición al sol. Y en el caso de la vitamina D, por ejemplo, es diferente, ya que cuanto más se expone al sol, mayor cantidad de vitamina D va a tener el forraje. El heno, digamos. Y tal es así que tampoco se sugiere que esté expuesto tanto tiempo, porque se pierde la calidad, se pierde la calidad del heno, y a su vez también se pierden los carotenos, como dije anteriormente. Y con respecto a la vitamina K y a la vitamina E, también teníamos que eran vitaminas que eran, que no eran, que se oxidaban rápidamente, digamos, frente a la luz solar. Entonces, por ejemplo, la vitamina K, directamente la perdemos, si está mucho tiempo expuesta al sol o al calor. Por otro lado, teníamos respecto al silaje, donde en esta también se pierden los nutrientes y las vitaminas, pero en menor cantidad. Y se pierde en menor cantidad debido a que esta no está tan expuesta como, o sea, el silo, el silaje, digamos, no está, el proceso del silaje no está tan expuesto como el proceso de enificación frente a los efectos ambientales, digamos. Te tengo que interrumpir, Belén, ya nos pasamos de tiempo. Bueno. Así que vamos a tener que cerrar aquí. Ok. Y después, bueno, algún comentario más van a tener que, después cuando haya preguntas. Ok. Y de todas formas, la presentación la envían después por correo, como hicimos la vez anterior, ¿sí? Bueno, doctor. Gracias. Al correo que me envían. Bien. El otro grupo que tiene el mismo tema era el de la comisión 1, el grupo B, o 1B. 1B creo que le pusieron de nombre. Doctor. Sí. Yo soy el encargado. ¿Podría continuar con un siguiente grupo más, por favor? Tengo algún problema con mi compu y lo estoy solucionando. Y, pero, ¿y vos sos el único que tiene? ¿Debe haber alguno más en el grupo? ¿Son como tres? Sí, sí, pero yo soy el encargado de exponer, digamos. Y lo tengo yo al power, digamos. Ajá. A ver, mientras tanto, me gustaría saber el grupo que presentó recién. ¿Cómo fue la participación? El resto del grupo. Bien. No sé, Belén o Valeria, que estaban las dos como responsables ahí. Sí, doctor. Hagan un comentario sobre la participación. ¿Respecto a participación de los chicos? ¿O a qué hace referencia? Sí, si hubo participación, ¿cuánto participaron? Todos, más o menos, muy poco. No sé, Valeria, si querés hablar. Sí, no, varios participaron, igual que la vez pasada. Nada más al respecto. Ahora vamos a llamar a alguno del grupo que diga la parte del sí lo que faltó. Bien. Bueno, no sé si Federico ya está listo o no. Aguárdeme, ya va. Bueno, sigamos con la comisión 3, el grupo 3A, parece que le pusieron de nombre. Sí, tenía la consigna 3, que era sobre también vitaminas, pero cuando había tratamientos térmicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo voy a ser la encargada de presentar. Pamela Pared. Sí, exacto. Bien. ¿Quién tiene para compartir el material? Sí, lo voy a presentar. Ah, bueno, dale. Ya me saltan dos. ¿Se puede ver algo? Dos paredes, digamos. Pamela y... Sí, yo soy... Lilina Pared. Yo voy a empezar a hablar y ella va a continuar en la parte del tema. Buenísimo. Bueno, empezamos. ¿Estamos? Ahí aparece. Bueno, nosotros somos de la comisión 3, el grupo número 1. Yo soy Pared Silvina. Y la pregunta que nos tocó era con respecto a los efectos del tratamiento térmico sobre las vitaminas liposolubles en el poroto de soja y durante la elaboración de sus productos de harina y espelar de los ginosos. Antes de contestar a estas preguntas, vamos a dar una pequeña introducción para recordar algunos conceptos. ¿Qué es la soja? La soja es una legumbre de ciclo anual que contiene vainas cortas y que en su interior tiene entre 1 y 4 granos de olfinosos. El grano de soja es un alimento de alto valor nutricional por poseer un 36% de proteína y un 19% de aceite. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A o el retinol, la vitamina D o el calciferol, la vitamina E o el tocoferol y la vitamina K. En el grano de soja se encuentran la vitamina A y la vitamina E. El grano de soja también posee factores antinutricionales que son sustancias no fibrosas que genera la planta mediante su metabolismo secundario. Estos se clasifican en termolábiles como la antitripsina, ureasa y lectinas y termoestables como factores antigénicos, saponinas y oligosacarios. Hay varios métodos para la desactivación de estos factores antinutricionales. Entre ellos está la cocción en húmedo y el proceso de cocción en agua que implica la realización del remojado del grano y el posterior calentamiento. Después está el tostado en seco. Este proceso consiste en la exposición del poroto al efecto del calor en seco. Y por último tenemos la obstrucción en seco o obstrucción húmeda. En seco se utiliza la fricción como fuente de calor. Al pasar los granos molidos a presión por un cilindro, se reduce progresivamente su diámetro. Y la obstrucción húmeda, a diferencia de la anterior, se utilizan los mismos métodos, pero en esto se inyecta al cilindro vapor de agua a presión a una temperatura de 96 grados centígrados. Y ahora va a continuar mis compañeros. Bueno, y la cuestión que se nos presentó es qué efectos tiene el tratamiento térmico sobre las vitaminas liposolubles. En el caso de las vitaminas A, D y E, son significativamente afectadas en su estabilidad durante el proceso de destrucción. También se considera que el efecto de la humedad tiene un gran impacto sobre la estabilidad de las proteínas. Es decir, que cuando aumenta la humedad, las pérdidas de vitaminas son menores. Las pérdidas de vitaminas también dependerán del tiempo en que se procese, o sea, el tiempo y la temperatura del tratamiento. En el caso de la obstrucción en caliente y el enfriamiento rápido del producto o la materia prima, hace que las pérdidas vitaminicas sean menores. Acá podemos observar un cuadro con las vitaminas liposolubles, en este caso, las que nos interesan. Y podemos observar que las vitaminas A, D y E son inestables frente al factor calor con un porcentaje de pérdida máxima entre un 40 a un 55% respecto a la vitamina K que es estable frente al calor con una pérdida, un porcentaje de un 5%. Y a modo relevante, estos tratamientos tienen también efectos sobre las vitaminas en la elaboración de los subproductos de la harina y espeler de oleaginosas. En la obstrucción, no produce efectos beneficiosos en las vitaminas ya que, como se dijo con anterioridad, estas son sensibles o inestables al calor, a la presión y a la fricción. En los productos que se produjo la pérdida de la potencia de la vitamina puede variar entre un 15 a un 100%. Por ejemplo, como se dijo con anterioridad, al exponer las altas temperaturas, las mismas se oxidan y pierden su potencia. Los tocoferoles también son vitaminas y liposolubles y su disminución está relacionada con la degradación de los lípidos. En el caso de las harinas, se ha visto que el aumento de la temperatura de destrucción induce una disminución de los alfa tocoferoles o vitamina E. Y el proceso de refinado, la cantidad de tocoferol se reduce hasta un 30 a un 40%. Y como continuación, podemos decir que todos estos tratamientos térmicos tienen un gran impacto en el grano de soja y en los subproductos de harina y espele de las oleaginosas, ya que intervienen en su estabilidad o provocan una disminución de las mismas, es decir, de las vitaminas liposolubles. Hasta ahí llegamos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Como les dije al grupo anterior, después lo envían por correo, ¿no es cierto? Bueno, sí. El correo, ¿dónde vamos a estar? De la aula virtual. Correcto. De comunidad, nutricionb.comunidad.edu.edu.edu. Gracias. Está el correo en la página, en el aula virtual también. Bien, gracias. Bueno, vamos al otro grupo que estuvieron bien con el tiempo, vale decirlo. Vamos al otro grupo, Osvaldo, y después preguntamos sobre ambas cosas. o querés preguntar algo primero sobre... Y cuando se termine la... El tema. Cuando los dos grupos hayan presentado el tema, ahí preguntamos, me parece. Ok. Entonces vamos ahora al grupo B de la comisión 2, que tenía la misma consigna. ¿Y el anterior no apareció? No avisó nada todavía. Quedó... Hay un par de hay un par de problemitas con el Power, no, pero ya le vamos a manejar acá. Disculpen, ya estamos nosotros en el grupo 1B, así que cuando quieran. Bueno, bueno, dale, empezamos entonces con el 1B y seguimos al mismo orden, después hacemos el otro que le correspondía a este tema. Vamos con el 1B. Perfecto, ya presento. Me avisa cuando se vea. Ahí se ve. Bien. Disculpen la demora. Y nosotros somos, o represento al grupo 1B de la comisión 1, que también nos tocó el mismo tema que el primer grupo que expuso, que es las vitaminas liposolubles, en los procesos que le sucede a estas vitaminas, en los procesos de enificación y en sí lado. Primero, me gustaría definir un poquito de qué son las vitaminas, hablando generalmente, y son compuestos orgánicos de estructura variada y simples relativamente, pero que son diferentes a lo que son los hidratos de carbono y las proteínas y litros. Generalmente se requieren en pocas cantidades en la dieta y generalmente también están en pequeñas cantidades en los alimentos. aún así es esencial para la salud y el crecimiento de los animales porque la mayoría no pueden ser sintetizadas por los animales salvo algunas excepciones como por ejemplo la vitamina K de las liposolubles que son sintetizadas en el sistema digestivo de los animales por los microorganismos y ante la falta de estas vitaminas se producen perdias graves digamos en cuanto a la economía económicamente hablando de los animales y también tal vez no produzcan la muerte pero sí afectan gravemente a los animales. Este señor porque si le interesa es el primero que le puso el nombre a las vitaminas vitaminas vitales y le interesa saber más de él como para recordarlo por su blog Las vitaminas en general se clasifican como de acuerdo a la solubilidad en agua o en grasa en vitaminas liposolubles o hidrosolubles las que nos interesan ahora son las liposolubles que son las que se ven en pantalla vitamina A E D y K para ver puntualmente qué le sucede a cada una durante los procesos de genificación y de silaje Muchas sustancias orgánicas recién se actúan como vitaminas cuando cambian o sufren alguna alteración química y estas sustancias son las que se llaman provitaminas o precursores de vitamina y para el caso de la vitamina A son los carotenos y el más importante de ellos es el Vesta caroteno podemos encontrarlo en fuentes como vegetales y en el hígado porque se reserva la vitamina A en el hígado y tiene varias funciones importantes como las que se ven en la diapositiva las vitaminas en general sufren oxidaciones y se ven alteradas por por ejemplo como la temperatura este también o sea cuando están ante la luz por ejemplo bueno el calor lo dije alteran a la estructura por lo que en la enificación en el silaje la vitamina A se oxida fácilmente por lo que se perderían tanto en la enificación como en el silaje la mayor pérdida tal vez se produzca en la enificación por el tema de dejar secar en la parte de deshidratación digamos del forraje es ahí donde se perdería digamos a esta vitamina la vitamina D es otra de las vitaminas liposolubles una sustancia orgánica entonces que es se disuelve en grasa y en solvente orgánico y no lo hacen en el agua se encuentran en la naturaleza dos principalmente una la vitamina D2 que es ergo calciferol de origen vegetal y el cole calciferol que es OD3 que es de origen animal y tenemos a estos precursores respectivos la vitamina D es más resistente que en comparación con la vitamina A se oxida menos y resiste más el calor por lo que resistiría más en los procesos de enificación y además esta se ve favorecida por el tema de la radiación ultravioleta cosa que no pasaría tanto en el silo porque no recibe no recibe ninguna radiación se pone tan cerrada en el silo entonces habría más pérdidas en el silaje que en el M ahí tenemos también algunas fuentes no son muy abundantes pero sí se ha usado el aceite del hígado de algunos peces como fuente de vitamina ese es el metabolito el calcitriol o 1,25 de dihidro y el calciferol es el metabolito más activo digamos la vitamina en sí es inactiva la vitamina D es inactiva pero es este metabolito el que hace las funciones digamos como generalmente que tienen que ver con la homeostasis de calcio y deficiencia me parece importante nombrarlo de vitamina D causan raquitismo por ejemplo en los animales jóvenes y osteomalacia en los animales más viejos si quieren investigar más porque está bueno la vitamina E contestando a la pregunta he leído bibliografía que dicen que las pérdidas se producen hasta el 90% en el leno en el silaje también se pierden pero en menores proporciones y también se deben a digamos a lo sensible que son a las exposiciones ante la luz y al calor por ejemplo y tenemos otras informaciones más que nos pueden servir que la función principal es antioxidante y que esta no se reserva por ejemplo en el hígado como hace la vitamina A por lo que es necesario aportarla diariamente en la dieta y se conocen varios tipos que se clasifican como saturados e insaturados y que se ven en la bibliografía en la diapositiva perdón y finalmente la vitamina K que es sintetizada como había dicho por el sistema digestivo de los animales por eso no adquiere tanta importancia en el tema de de si se pierde o no en el leno y el silo entonces lo que se recomienda generalmente es por ejemplo si los animales están comiendo se le da heno por ejemplo y y que no estén en pastoreo o que el pasto sea poco se aconseja agregarle o suplementar vitaminas las primeras que mencioné que fueron la vitamina A E y D y la vitamina K con lo que sintetizan los microorganismos ya es suficiente para que para que al animal le sirva digamos y bueno creo que por el tiempo ya estamos ya así que no tengo nada más para decir o si la bibliografía lo que está muy bueno es el libro McDonald's de ahí saqué muchas cosas y también recorría a viejos amigos que como el Antonio Blanco por ejemplo que me ayudó mucho a entender algunas cosas como el metabolismo y la función ahora sí no tengo nada más para decir bueno gracias como estaba terminando no te quise cortar pero es cierto estabas al límite de tiempo y bueno es bueno saber que tenés esos buenos amigos por ahí muchas gracias bueno Osvaldo si no hay más preguntas sobre este tema no antes no me vas a decir que para todo el McDonald's es muy buen amigo no solo para esto de vitamina que está muy bien pero que tenganlo cerca cierto cierto a lo bueno amigo hay que guardarlo cerca bueno capaz que como el otro también tiene que ver con con vitaminas Osvaldo dejamos que termine ya que se nos mezclaron y que presenten y después hacemos las preguntas generales si tratar de hacer una síntesis que ellos mismos lo hagan bien entonces sería la comisión 2 el grupo B que tenía la consigna 3 también buenas tardes doctor buenas tardes yo y mi compañera vamos a presentar yo voy a presentar el power y mi compañera le va a explicar si bien el burro adelante por las dudas yo siempre burro vale presentar bueno no sé si se logra ver si adelante Arianna no se te escucha Arianna yo por lo menos no escucho no habla directamente al micrófono una de esas es el auricular que estaba hola ahí está sí ahí se escucha sí perfecto bueno buenas tardes mi nombre es Arianna García yo voy a representar al grupo B de la comisión número 2 nosotros teníamos la consigna de contestar la pregunta de qué ocurre con las vitaminas liposolubles durante el tratamiento térmico para desactivar los factores antinutricionales en el poroto de la soja durante la elaboración de subproductos como harina y expeler de oleaginosas primero que nada hablamos de la elaboración de estos subproductos porque la soja es considerada una oleaginosa por excelencia es decir que a partir de ella se pueden obtener aceites que pueden ser utilizados de forma comestible o comercial y para ello sometida a diferentes procesos o tratamientos en los cuales se obtienen además del aceite algunos subproductos como los que mencionamos recién que eran harinas spellers y otros que se pueden utilizar para alimentación humana o sobre todo de animales que es lo que a nosotros nos interesa ahora bien la soja naturalmente o el poroto de soja si podés volver para atrás mi compañera es un así como crudo es un gran un excelente suplemento proteico y vitamínico pero de manera cruda no es muy aprovechable para los animales sobre todo los monogástricos y los rumiantes menores de 120 kilogramos o rumiantes jóvenes esto se debe a que van a tener algunos factores antinutricionales que ya vamos a ir mencionando por otro lado como estaba en el título de nuestra presentación a lo que nos vamos a referir es que le sucede a las vitaminas entonces en esta diapositiva nosotros recordamos cuáles son las vitaminas que tiene este grano podemos observar que tenemos atiamina riboflavina piridoxina niacina ácido pantoténico biotina ácido fólico todos estos que son que corresponden al complejo vitamínico B tenemos beta caroteno que es un provitamínico de la vitamina A en realidad el inositol que está relacionado también al complejo de vitaminas B la colina que en realidad es un factor asociado a las vitaminas y los ácidos ascórbicos o vitaminas C por otro lado nosotros sabemos también desde otras materias que las vitaminas se clasifican en dos grupos según su solubilidad en vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles que son las que a nosotros nos interesaba saber qué le sucedía durante este proceso esas vitaminas liposolubles van a ser las del grupo A B E y K el procedimiento que se le va a realizar a la soja tiene el objetivo de desactivar los factores antinutricionales aplicándole un tratamiento con calor que se puede hacer de manera con calor seco que se realiza con horno o calor húmedo con cocción o autoclave este segundo es el que más se prefiere para poder mantener un poco más lo que son las vitaminas sobre todo las liposolubles lo que se logra con este con la aplicación de este tratamiento es disminuir los factores antinutricionales que ya había mencionado que eran los que hacía que el grano de soja no sea muy aprovechable para los animales y algunos de esos factores antinutricionales son la enzima ureasa el inhibidor de la tripsina neutralizador de la metionina factor destructor de la tiroides y la enzima lipoxidasa resumidamente vamos a ver más o menos qué es lo que hace cada uno la enzima ureasa es una enzima presente en el rumen de los bovinos que en presencia de temperatura y humedad liberan amoníaco que puede ser tóxico el inhibidor de la tripsina es una enzima que no permite a la enzima pancreática cumplir con su función que es la de digestión de proteínas el neutralizador de la metionina es otro factor perjudicial para la utilización de este importante aminoácido azufrado o sea la metionina y el factor destructor de la tiroides en el caso de las aves entonces todo este proceso de térmico se realiza al grano de la soja para poder quitarle esos factores antinutricionales que provocarían un daño en el animal si se lo dieran crudo pero lamentablemente digamos como efecto no deseado también ejerce este proceso una acción sobre las vitaminas y sobre todo sobre las vitaminas termolábiles que van a ser estas liposolubles que habíamos mencionado lo que ocurre con estas vitaminas es que se transforman por inestabilización de su estructura y se vuelven menos asimilables por lo tanto se disminuye el valor el volumen de las vitaminas que está disponible para el animal en este alimento en esta parte mi compañero me parece que quería agregar algo sí disculpen que tuve que no sé Brian tenés algún problema no sé tenés dos dispositivos juntos conectados porque hace una reverberación de sonido y estamos al límite con el tiempo no sé si querés terminar Ariana bueno sí era un cuadrito nada más donde se diferenciaba un poquito mejor la estabilidad frente al calor de las distintas vitaminas como información extra pero básicamente era lo que ya expuse y en la última diapositiva las fuentes de las que sacamos toda esta información muy bien bueno ese cuadro está en la presentación o lo tienen aparte en otra no no está en la presentación no como parecía que estaban por agregar algo está bien envían ahora la presentación completa ¿sí? está bien bueno abrimos algún comentario si les parece empezamos por los propios integrantes de los grupos que nos comenten a ver qué otra cosa más de los que ya presentaron qué otra cosa más les interesaría comentar sobre este tema sobre los temas que trató cada uno podemos empezar con el tema de digamos las alteraciones que sufren eneno y silaje las vitaminas o si vos querés abrir la jugada Ovaldo sobre está bien si le quedaba algo en el tintero que lo digan y después vamos a preguntar a alguno de cualquiera porque tenían que leer todo ¿no es cierto? a ver qué entendieron que hagan una síntesis no solo a lo que presentaron sino a lo que están escuchando de qué entendieron digamos cómo afecta el proceso de edificación por un lado por otro lado el proceso de ensilado y por el otro el tema de la estabilidad ante el calor bien después me gustaría puntualizar alguna cosa que por ahí está está un poco exagerado sobre todo el tema de la ureaza ok pero eso lo hago después bien bueno a ver yo tengo la lista del del grupo de la comisión 4 el grupo 1 yo tengo acá a Jorge Romero Jorge ¿qué nos podés decir? ¿qué redondeo podés hacer? ¿qué conclusión podés hacer de lo que vieron? ¿qué Jorge? están abandonando la reunión actualmente lamentablemente tendrán algún ausente entonces a ver este tipo de jugada tanto el entrar tarde como ya le dijimos varias veces que para las tres porque después lo único que hacen es interrumpir como cuando se haga una pregunta se largan abandonar la reunión que es muy notorio porque nosotros lo vemos lo vemos perfectamente es una especie de insulto a sus compañeros que se han dedicado a trabajar el tema y a los propios profesores así que esto va a tener consecuencias a ver darnos una opinión Iván Chuburensky no sé si se pronuncia así Iván León bueno si no contestan suponemos que están ausentes Natalia Rodríguez No, tampoco. Doctor, yo pertenezco al de la comisión 2B, yo era el que estaba presentando. Yo quería agregar una cosita, ¿sí? Como veo que no responden. En la anteúltima diapom, nosotros teníamos, de las cuatro vitaminas que nos interesaba, que eran las liposolubles, el calor actuaba de manera alterada. Lo cual... Se me cortó lo que estás hablando, Brian. Lo que habíamos leído en las bibliografías era que... Brian, no se te escucha. No sé, ¿ahí no se escucha? Se escucha cortado. Bueno, usted me avisa cualquier cosa. Lo que habíamos visto era... ¿Se escucha ahora? Sí. Andáte al punto, sí, en la introducción. La cuestión es que en la bibliografía que habíamos encontrado había el calor seco y el calor húmedo, de los cuales se utiliza con mayor trabajo el calor húmedo, que es mediante cocción, y decía que se podía modificar lo que eran las temperaturas y el tiempo en el que se aportaba, para poder impedir que esas vitaminas pierdan su estabilidad, ¿no? Pero que no se vuelva menos efectivo el tratamiento. Ok. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que dijiste? Sí. ¿Alguien más que quiera agregar, que hacer algún comentario? Buenas tardes. Sí. Dale, dale. ¿Me escucha? Sí. Soy compañera de Brian, del mismo grupo, de Comisión 2, Grupo B. Sí. Y no, quería recalcar nomás el grado de temperatura que varios ingenieros nos hicieron mucho hincapié, y era que se trabajaba en una temperatura entre 90 a 120 grados. De esta manera. No, no te escuché, ¿lo puedes repetir? ¿De 90 a cuánto? A 120 grados. Para el estrusado estás hablando. Sí. Bien. Es el dato más que nos hicieron mucho hincapié los ingenieros. Hay una cuestión, me parece que... Sí, se te corta bastante. No sé si a mí me escuchan. Sí, a vos te escuchamos bien. Hay una cuestión que ya voy a aprovechar para decirla. Si leemos bien lo que decía la consigna 3, dice... ¿Qué ocurre con las vitaminas solubles durante el tratamiento térmico para desactivar los factores antinutricionales en el poroto de soja? Y durante la elaboración de subproductos de soja y durante la elaboración de subproductos harina y speller de olaginosa. Y hubo, por lo menos el último grupo, de la impresión de que solo habló de soja y que interpretaba que era todo uno solo. El tratamiento térmico era solo para hacer harina o speller, ¿sí? Y ahí dice claramente, estábamos hablando de los factores del tratamiento para eliminar o desactivar los factores antinutricionales en soja. Y además era el tema del procesamiento para harina y speller, que sabíamos que había distintas formas. Había por prensa y por... ¿cómo se llama? Por solvente. Y después en general es sometido a una peletización o peleteado. Bueno, entonces hubo algunos que no tocaron nada de esa parte, ¿sí? Y bueno, ahí reclamar un poquito a que presten bastante atención a las consignas y que si hay algunas dudas, pregunten a qué hace referencia la consigna. Nosotros entendemos que está bastante claro el decir factores antinutricionales en el poroto de soja. Y, está hablando ya de otra cosa, ¿eh? Harina de oleaginosas. O sea que está nombrando que hay varias, no es solamente para soja. De todas formas, los principios que manejaron no es que están incorrectos, pero digo, por ahí faltó ampliar un poquito el panorama. Bueno. Hay un tema con la oleaza, que ustedes lo dan con mucha fuerza como un factor antinutricional. Acuérdense que, como para que ustedes tomen la dimensión real de esto, las enzimas oleazas están presentes en el rumen en abundancia, como dijimos en la clase anterior, y no son per se un factor antinutricional. ¿Sí? No confundir esa parte. En todos los vegetales hay alguna actividad oleaza, y también en los microorganismos, por supuesto. Así que, no es anormal que haya actividad oleaza, ni en los alimentos, ni en el rumen. Así que, préstenle un poquito de dramatismo a ese tema, y fíjense para qué sirve realmente el test de la oleaza. No confundir como que la oleaza es antinutricional, sino que es una forma de saber si el poroto o los subproductos de la soja han sido calentados o no, es decir, si la desactivación de los factores antinutricionales termosensibles, especialmente las antinutricionales, fueron desactivados. Hay un 0,2 a 0,4 de cambio de unidad de pH, que hasta ahí se acepta si el cambio de unidad de pH es mayor, se considera que no, que no está desactivado, y uno es más exigente cuando más, en menor edad, tienen los animales a los que va destinado ese alimento, y especialmente en aves, más que en cerdos todavía. Es decir, se tolera menos cambios de unidad de pH en el test de la oleaza. No sé si están sabiendo de qué estoy hablando, pero esto se desarrolló en la clase de concentrados proteicos. Si no lo saben, vayan a leerlo, escuchen la clase o vayan al libro. ¿Estamos? Bien. Entonces, si tuviéramos que hacer un ranking, digamos, de daño, del que más se daña, lo que menos se daña, en los distintos procesos que se preguntaron, en esas cuatro vitaminas liposolubles, ¿cuál sería ese ranking para, por ejemplo, el eno? A ver, ¿qué opinás, José Bonet, que es de la Comisión 1, Grupo 1? O sea, que estuvieron trabajando con eso. ¿José? No, tampoco. Año Vubrovsky. Parece más fácil si dice quién está, porque... Sí, lo que pasa es que para eso tengo que ir revisando la lista completa y no es tan rápido, digamos. Sí, sí, no, es así. Sí. Acá necesitamos colaboración del estudiante, si no, estamos jodidos. Malena Boldú. Bueno, estamos dando las opciones. Nos plantean ustedes, hablan ustedes, si no tratamos de ver que alguno más hable, pero realmente... Si no ponemos las preguntas en el aula virtual y ahora en intervalos se meten y contestan, si son tímidos por hablar. Está bien, o si no, lo que podemos hacer es hacer otro quiz con preguntas de estos temas. Sí, 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 no, es todo, por supuesto. Y bueno, ahí veremos quién estuvo repasando un poco. Bien, continuamos entonces. Vamos a continuar con el otro tema. Veníamos con comisión 4, 3, ahora comisión 2, tema... ¿Cuál les tocaría para seguir el orden inverso? C, 2, A, tema 2. Comisión 2, grupo A, tema 2. Bueno, voy a empezar a presentar. Dale. Ahí se ve, doctor. Está arrancando, Luciana. Bueno. Ahí se ve. Bueno, nosotras somos Jiménez Valarza Amaya, que me acompaña, y Coronel Luciana Analia. Somos parte de la comisión 2, el grupo A. Nuestra consigna fue hablar acerca del metabolismo intermedio de lípidos para no rumiantes y para rumiantes. Primero, vamos a hablar acerca de que los lípidos que circulan en la sangre proceden, primero, de la absorción intestinal, de procesos de síntesis, ambos son triglicéridos, y de la movilización de reservas, que serían los ácidos grasos. ¿Cómo van a circular estos lípidos en la sangre? En el caso de los monogástricos, circulan a través de los kilomicrones, y para los rumiantes, van a circular a través de la lipoproteína de baja densidad, que serían las LDL. Los principales lugares donde se van a realizar la síntesis de los ácidos grasos y de los triglicéridos van a ser en las glándulas mamarias, en el tejido diposo y en el hígado. Hola, buenas tardes. Yo soy Maya. Voy a continuar. En los minogástricos y en los rumiantes jóvenes, decimos que el acetil-CoA se va a unir con el oxalacético para formar ácido cítrico, el cual atraviesa la membrana mitocondrial, y en el citoplasma se desdobla a ácido oxalacético y acetil-CoA. Ese acetil-CoA, por acción de una enzima, que es la acetil-CoA carboxilasa, van a formar malonil-CoA, y que junto con NAD forman ácido palmítico. Ese NAD, ¿de dónde va a venir? Es el que se va a obtener cuando el ácido oxalacético va a pasar a malato y luego a ácido pirúdico. Y en ese trayecto se va a formar NAD. El cual se va a utilizar para sintetizar ácido palmítico. En los rumiantes adultos, el ácido acético y el butírico son los que se van a convertir en acetil-CoA. Y este, si permanece durante mucho tiempo en el citoplasma de la mitocondria, se va a originar el malonil-CoA, para proseguir luego con la síntesis de ácido palmítico. Y el NAD, que va a ser utilizado para la síntesis de esos ácidos grasos, va a venir de la oxidación del ciclo de las pentosas fosfato y del isocitrato. El ácido palmítico va a actuar como un precursor de otros ácidos grasos, mediante las prolongaciones de su cadena de dos átomos de carbono. Y esos procesos se van a dar en la mitocondria o en el retículo endoplasmático. El efecto que produce la dieta sobre las enzimas que actúan en la síntesis de ácidos grasos, cuando nosotros en los rumiantes tenemos una dieta rica en grasa, va a haber gran cantidad de ácidos grasos libres. Estos producen un efecto inhibitorio sobre la enzima acetil-CoA carboxilasa. Y cuando tenemos una dieta con hidratos de carbono, vamos a tener muchos ácidos tricarboxílicos que estos producen una estimulación de la acetil-CoA. En el caso de los monogástricos, una dieta que sea rica en hidratos de carbono va a promover la estimulación de la insulina, la cual estimula el ingreso de la glucosa hacia la célula, y ahí se va a convertir en ácido graso. Hay que recordar que los rumiantes carecen la capacidad de transformar desde glucosa a ácidos grasos. Y eso es todo. Bueno, bien sintético. Gracias. Bueno, Luciana, bueno, no vi quién era la otra que hablaba, perdón. Maya, quien viene a la otra. Eso, bien. Bueno, seguimos con el mismo tema, el grupo, la comisión 3, el grupo 3B. ¿Sí? Tenía la misma consigna. Hola, buenas tardes, doctor. Sí, adelante. Somos dos. Yo, quienes hablan, voy a explicar lo que buscamos. Y Agustín Ojeda va a presentar el Power. Muy bien. Buenas tardes, doctor. ¿Presento el Power? Sí, sí, compartí. Profe, ¿cómo se comparte pantalla? Fíjate, cuando vos bajás con tu, moves tu cursor, te va a aparecer un presentar ahora. Sí. A la derecha. Clicá ahí en presentar ahora y entra en una ventana. Ah, ok, ok. Pero tenés que tener abierto previamente el PowerPoint, ¿sí? Sí. ¿Apareció? Sí. Cuando clicas en una ventana, si está abierto el PowerPoint, aparece. Si no está abierto, no aparece. Ahí está. Ahí está. Parece que está por ahí. ¿Ahí comparte? Todavía no. A mí por lo menos no me llegó todavía. Pero está intentando. Tienes que hacer clic sobre el documento que vas a... Estoy en PowerPoint ahora. No, vos no tenés que salir de presentar. Entrás por presentar. Si no te aparece, aparece la pantalla nomás de internet tuya. Ah, ok. Ahí donde dice, estás presentando. Ah, no. Sí, están presentando el escritorio, ¿no? Claro. Poné dejar de presentar y volvé a abrir. Ah, ok. Seguí los pasos. Presentar ahora. Tenés abierto el PPT, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí ya lo abrí. No minimizado. Doctor, que presente la pantalla completa. Lo mismo, ¿eh? Cualquiera de los dos funciona. ¿Ahí? ¿Puede ser? Ahora sí. Ahí está. Adelante. Bueno, como dice el título del Power, a nosotros nos tocó hablar de metabolismo intermedio de lípidos, tanto en monogástricos como en rumiantes. ¿Sí? Pasar más, si querés. Bueno, tenemos que saber que la concentración de lípidos en los distintos animales va a variar dependiendo del tipo de alimento que va a consumir, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que en las hojas de las plantas, si hay los forrajes, puede haber un 3 al 15% de su materia seca puede ser lípido. Después, en lo que tendría que ser semillas de oleaginosa, también tienen un alto contenido de lípidos, pero como siempre nombramos, eso depende del tipo de alimento. Entonces, sí, todos los alimentos tienen una composición de lípidos diferentes. La concentración es diferente. Primero vamos a empezar hablando del metabolismo de lípidos antimiantes. Se te escucha lejos, Brian. Tratá de acercarte. Ahí mejoró. Bueno, en el rumen, ¿sí? Debemos saber que hay dos procesos fundamentales. Uno es la lipólisis, que se refiere básicamente al proceso por el cual se liberan los ácidos grasos. Y el otro proceso es la biogenación, que básicamente es el proceso por el cual la grasa insaturada se transforma en saturada por el agregado de hidrógenos a las uniones. Todo esto va a estar ocurriendo en el rumen por los microorganismos ruminales. No todos los microorganismos tienen la capacidad de hacerlo, y no tampoco, o sea, cuando hablo de microorganismo, incluyo lo que es bacteria, procesos de hongos, y tampoco no todas las bacterias van a poder hacerlo. Los microorganismos ruminales de los lípidos lo van a separar, por así decirlo, de manera vulgar, en lo que vendría a ser el glicerol, ¿sí? Que es el único lípido que puede fermentarse formando un ácido graso volátil. El principal que va a formar es el propiónico, y por otro lado, ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden usar los microorganismos para la composición de su membrana celular. Y bueno, en este se va a presentar un gráfico, si no me confundo, de una manera representativa nomás, de cómo las grasas insaturadas que provienen de los vegetales o del alimento se transforman, los rumiantes solamente, en saturadas, dentro del rumen. Bueno, una vez que pasó el rumen, los ácidos grasos, ¿sí? De cadena corta y de cadena larga, podemos nombrar que principalmente se van a absorber a nivel del yeyuno. Pero principalmente los ácidos de cadena corta lo van a hacer a nivel del intestino, los de cadena larga, principalmente en el intestino grueso. Estos de cadena corta van a pasar directamente a la circulación anterior hepática, a partir de la vena porta, y van al hígado. No, perdón. Los de cadena larga, en el interior del enterocito van a sufrir transformaciones, ¿sí? Que van a volver a resientetizar los triglicéridos y ácidos grasos. Y a partir de kilomitrones y lipoproteínas, las BLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, pasan a la circulación sanguínea y a partir de eso van a los sitios de testo, por ejemplo, el lío, para seguir su metabolismo. Y bueno, acá es una manera representativa de decir dónde pueden depositarse esos lipios, ¿sí? En el tejido de grado de cero para la fuente de energía, la membrana celular de los microorganismos, como fuente de energía por oxidación y en la grasa láctea. Bueno, el monogástrico varía un poco. Acá se nombra un poco lo que venía de la lipasa lingual, que solamente está presente en los cerdos, ¿sí? No en el resto de los monogástricos, que intervienen en la digestión. Y ya al llegar al intestino, todos estos lipios se van a agregar principalmente en triglicéridos y ácidos grasos, que estos pueden ser monacilgliceroles o diacilgliceroles. Una vez que se encuentran en el intestino, ya la enzima, la que actúa principalmente, que es así, está presente en todos, es la lipasa pancrática. Y bueno, una vez de ahí, como voy a presentar la siguiente diapositiva, bueno, sí, en la luz del intestino se van a formar las micelas por los lípidos biliares, que es sintetizado por el hígado, y esto va a permitir el ingreso, o sea, lo que hace la función de los lípidos biliares es la precipitación de las grasas, facilita la acción de la lipasa, ingresa el enterocito, eso después, por la formación de los kilomicrones y las hipoproteínas, van al torrente sanguíneo. Bueno, los lípidos, el metabolismo de ellos, continúa en el hígado con la beta-oxidación, básicamente este proceso consiste en lo que vendría a ser la formación de acetil-CoA, los vasos grasos dan acetil-CoA, esto ingresa a la mitocodria, va al ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se van a producir ATP como intermediario de los procesos, y luego va a entrar a la cadena respiratoria, que es la membrana interna de la mitocodria, y continúa el proceso de metabolización para seguir dando energía, y de esta manera termina, por así decirlo, el metabolismo de los lípidos. Y nosotros, tal vez no buscamos tanto las enzimas y eso que intervenían, pero bueno, fue presentado en el power de nuestros compañeros. Y bueno, y eso es toda la presentación. Bueno, bien, llegaron justo con el tiempo, está bueno. Ya estaba preocupado yo pensando que me había confundido el grupo, pero ustedes se metieron mucho más en el tema que tenían los otros grupos, que los grupos que siguen, que era sobre la parte de digestión, que en la parte de metabolismo intermedio. Creo que viendo la presentación del grupo anterior se habrán dado cuenta de eso, ¿no? Sí, sí, nos dimos cuenta que hubo un fallo ahí. Bueno. Ok, vamos a... Al grupo, Comisión 1, Grupo 1. Perdón, no sé si se llamaba Grupo 1, si se llamaba Grupo A. Grupo 1, Comisión 1, Grupo 1. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Un segundo, Rosalía. Maximiliano o Janko, ¿estás con la cámara abierta? Porque a mí me aparece como una imagen que se mueve. ¿Maximiliano? ¿Janko? ¿No? Mi cómpurma, ¿eh? Bueno. Bueno, hay un rectángulo ahí que... Por eso que tiene distintos tonos de azules y negros. Bueno, parece que Maximiliano no está ahí atrás. Rosalía, sí, perdón que te interrumpí. Adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi compañera Iruka Amarilla y yo estamos representando en la Comisión 1 y ella va a presentar el Power. Ok. Buenas tardes. Ahí ya presento. Buenas tardes. Gracias. ¿Se ve? Está a punto. Ahí se ve. No, ahora no. Ahí. ¿Está ahí? Sí. Bueno, nosotros somos el grupo A de la comisión 1 y vamos a cumplir con la consigna que dice Describa la digestión de lípidos en no rumiantes y rumiantes y elaboró una tabla con los límites de inclusión de lípidos dietarios para las siguientes especies domésticas. Bueno, para iniciar... ¿Se me escucha bien? Sí. Para iniciar debemos repasar qué serían los lípidos, ¿no? Los lípidos se definen como un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Y bueno, en los animales constituye la reserva principal de energía en forma de grasa y en los animales obesos puede inclusive llegar a ocupar un 97% del tejido de pozo. Bueno, otra característica importante a resaltar es que es que presentan una mayor producción de energía a partir de la oxidación completa en comparación a lo que es el glucógeno, que es el principal carbohidrato de reserva. ¿Avanza tu presentación o cuál es el problema? No, por eso no... Tienes que ir, ahí está. Eso, exactamente. Bueno, también, además las grasas tienen numerosas funciones metabólicas y estructurales como por ejemplo la de la formación de las vainas de mielina y la bicapa fosfolipídica de las células. Ahora bien, aquí tomamos digestión. De forma sencilla se puede definir cómo la preparación de esos alimentos para su posterior absorción. Bueno, y a partir de ahora nos vamos a fijar justamente en lo que es la digestión de esos lípidos en las distintas especies. Que bueno, el objetivo primario es hacer los hidromisiles y que puedan absorberse. Porque aún cuando la estructura de conducto digestivo varía en las especies o en grupos de rumiantes y los no rumiantes, las funciones básicas no son iguales pero se asemejan. Bueno, y el conducto, esto sería el conducto digestivo va a degradar el alimento hasta obtener un tamaño molecular para que permita ser absorbidos y luego utilizados. El primer tema a tratar entonces ahora va a ser la digestión de los monogástricos como el equino, el perro, el dato o el conejo. Y bueno, la mayor parte del hidrólisis se va a producir en el bodeno, la hidrólisis de los triacil glicéridos, pero también existe la lipasa lingual que va a estar alojada en las glándulas salivales o de von Epner. Y en el estómago, la enzima lipasa gástrica va a actuar hidrolizando a los ácidos grasos en las posiciones 1 y 3. Pero bueno, en el bodeno lo que va a pasar es que se van a mezclar las secciones pancreáticas de bicarbonato y agua que van a venir de los conductillos y esto va a aumentar el pH bodenal. De los asinos va a venir lo que es la lipasa pancreática, que es la encargada de, lleva la principal acción hidrolítica, digamos, que es cuando se va a digerir por lo menos el 90% de esas grasas consumidas y va a tener un pH óptimo entre 7 y 9. Bueno, se secreta de forma activa, hidroliza los enlaces ésteres externos en la posición 1 y 3, dando como productos finales, como se muestra en el Power, dos monoglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos libres. Bueno, me faltó decir que también en la enzima pancreática va a intervenir en la digestión, una enzima pancreática va a intervenir que es la triptina cuando una enzima llamada colipasa que se secreta de forma inactiva, va a ser activada por la triptina y va a unirse a la superficie de las ales biliares y lípidos que también son sustancias requeridas para esa digestión porque son necesarias para la actividad óptima de gripasa y para producir la solubilización de los productos lipídicos a través de la formación de micelas. El proceso de formación de las micelas va a facilitar la infusión química de los lípidos y al aumentar esa superficie de contacto de las moléculas de grasa. Bueno, también podemos mencionar las enzimas más importantes que son, por ejemplo, la colesterol y la terasa que va a actuar sobre los éteres del colesterol hidrolizando las uniones de los ácidos grasos y como resultado vamos a obtener colesterol libre y un ácido graso. Y de forma similar hidroliza los éteres de las vitaminas liposolubles. También tenemos a la fosfolipasa que son producidas en el páncreas como la profofolipasa y se activan por la triptina. Y la fosfolipasa A2 hidroliza las uniones de los ácidos grasos situadas en la posición 2 del fosfolipio, liberando así ácidos grasos y liceosfosfolipios. Y bueno, como productos finales de la digestión vamos a obtener dos monacidlicéridos, ácidos grasos, liposfoliposolicéridos, colesterol libre y las vitaminas liposolubles. Luego estas micelas son absorbidas por el epitel intestinal y bueno, ahora ya pasaríamos a la digestión de los rumiantes que de eso se va a encargar mi compañera. Y bueno, gracias por su atención. Solo que según mi reloj ya ocupaste todo el tiempo. ¿En serio? Salvo que yo haya mirado mal. No sé si vos controlaste, Osvaldo. Sí, sí. El tiempo se usó, ¿eh? Ya está. Bueno, lamentablemente porque habíamos quedado de acuerdo que eran cinco minutos, ¿no? Y lo extendí a seis. No se olvidan de mandar las presentaciones. Sí. Sí, sí. Y pongan quiénes son las que presentan, los que presentan, porque en algunos grupos que mandaron no habían puesto responsables. Pongan los que presentaron. Bueno, comisión cuatro, grupo dos. Si no me equivoco, son los que están faltando presentar. Sí, doctor. Acá estamos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi compañero, ya se debe conectar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Ahí presento. Bueno, mi compañero explica la parte de rumiantes y a mí me toca la parte de no rumiantes, de manogástricos. Comiencen. Ahí va, profe. Ahí está presentando. Bueno, comienzo. La consigna es describir la digestión de lípidos en no rumiantes y rumiantes. Elabora una tabla con los límites de inclusión de lípidos visarios para las distintas especies domésticas. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Sí, mi compañero comienza. Bueno, comenzamos definiendo los lípidos, que son sustancias orgánicas insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Se caracterizan por ser pequeñas moléculas hidrofóbicas o simpáticas. En los animales, constituyen la principal reserva de energía en forma de grasa. Los lípidos presentan una mayor producción de energía a partir de la oxidación completa, a diferencia de los carbohidratos, obteniendo un valor calórico de 9 kilocalorías, que sería correspondiente a 37,6 kJ por gramo, a diferencia de los carbohidratos y proteínas que tienen 4 kilocalorías o 16,7 kJ por gramo. Bueno, la digestión de los monogástricos. Los lípidos de la dieta incluyen los triacilicéridos, fosfolípidos, también tenemos los colesteroles, ésteres de colesterol y las vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y la K. Bueno, los más abundantes en los alimentos, tipo en las dietas comunes, son los triacilicéridos con ácidos grasos de cadena larga. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la digestión de los lípidos comienza en el duoden, las secreciones del páncreas exócrino, elevan el pH para que la lipasa actúe en su pH óptimo, que es de 7 a 9. También el páncreas secreta la lipasa pancreática. A su vez, la secreción biliar permite la formación de micelas, lo que facilita la hidrólisis. Bueno, la lipasa pancreática digiere por lo menos un 90% de las grasas, bueno, es ayudada por la colipasa, tipo que se une a los lípidos y como que separa, lo separa de los ácidos biliares y para que actúe mejor la lipasa. Dando como producto finales dos monosiglicéridos, yaciglicéridos, ácidos grasos libres, y solo muy pequeñas cantidades de glicerol. Bueno, estos, estas moléculas ingresan a los enterocitos y son utilizados en la resíntesis de tres glicéridos. Estos tres glicéridos, a su vez, junto con una pequeña cantidad de colesterol y proteínas, forman los kilomicrones, que son lipoproteínas encargadas del transporte. Estos kilomicrones pasan a la linfa, o al conducto toráxico, y se vierten a la vena subclavia, y bueno, de ahí pasan a la circulación general. Una vez en los capilares sanguíneos, las grasas de los kilomicrones sufren una hidrólisis total y forman ácidos grasos y glicerol, que estos pasan a las células donde son oxidados formando acetil-CoA. Bueno, este acetil-CoA puede seguir varios caminos, entre ellos el ciclo del ácido cítrico o síntesis de ácidos grasos, para depósito y colesterol. Y ahí está. Acá está el esquema. ¿Quieres explicar eso? No, ahí ya está, tío. Se le va el tiempo. Se le va el tiempo y no toca la otra parte. Seguí la región de rumiantes, me tocó a mí, la región de lípidos en rumiantes. Teniendo que una dieta estándar tiene una porción exacta o determinada de lípidos de manera concentrada, del 2 al 5%, pudiendo ser un poquito más en aquellos que están destinados a la producción de leche, del 5 al 7%. Eso más o menos representa. Entre los lípidos que más se encuentran en los alimentos son los triglicéridos, glicolípidos, fosfolípidos. Y dentro de estos triglicéridos podemos encontrarlos en los cereales, o la espinosas, el maíz, por ejemplo. Glicolípidos podemos encontrarlos en las leguminosas, en la leucaena, la arimia es tropical. Y los fosfolípidos podemos integrarlos en lo que forma parte de la pared de las bacterias, ya que ellos se sintetizan por parte de su pared. Tenemos una molécula triglicéridos de glicolípido y de fosfolípido. Te damos el ejemplo del triglicéridos, que es el más constituyente dentro de los alimentos. Está compuesto por el triglicéridos más tres porciones de ácido graso. Lo que a nosotros nos compete desde el punto de vista de la digestión son los ácidos grasos saturados e insaturados. Si usted observa, los ácidos grasos insaturados tienen un doble enlace. Ese doble enlace es muy importante a la hora de la digestión, que ya lo vamos a explicar. Y los saturados de este compuesto no tienen doble enlace. Dentro de la dieta que consumen estos ruminantes, parte de este triglicéridos van a escapar desde el rumen hacia la digestión intestinal directamente. Y parte de ello van a pasar a una hidrólisis. Esta hidrólisis va a liberar ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados, todo por parte de las fosfolipasas, lipasas, galactolipasas de las bacterias, en parte de los protozoarios. Y los ácidos grasos saturados van a pasar directamente desde el rumen hacia el intestino sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de modificación. Sin embargo, los ácidos grasos insaturados van a pasar a una biohidrogenación, que es un proceso por el cual, si usted observa ahí, ese ácido graso insaturado, que puede ser ácido graso y linoleico, linoleico, se observan, se le adhieren una porción de una molécula de hidrógeno, esa molécula de hidrógeno va a generar que se produzca un ácido esteárico, ese ácido esteárico va a ser un ácido graso saturado de 18 carbonos, que ahora sí ya puede pasar directamente al intestino para poder ser degradado. Sin embargo, parte de ese ácido graso saturado va a ser parte de los fosfolipasas bacterianos para parte de sus constituyentes y pasar luego al intestino. ¿Qué hacemos con la glicerol y la lactosa que también se liberaron a partir de la hidrógeno? Esto pasa a una parte de los ácidos grasos voláticos. Ácidos grasos voláticos como el propiónico, por ejemplo, que el mayor constituyente es el glicerol y el ácido acético, que es la lactosa, muy importante a la hora de la reserva de glucógeno en la sangre para el propiónico. ¿Qué pasa en el ácido marzo? Realmente no pasa mucho, simplemente estas partículas grasas lipídicas se encuentran en las partículas alimenticias, en las bacterias, en las células escamadas que va a tirar el endógeno y luego va a pasar al intestino. ¿Qué va a pasar al intestino? Se va a liberar sales biliares, los folipios biliares, agua, el bicarbonato, todo aumentando el pH y generando que estas partículas se emulsionen un efecto de detergente para que luego sea atacado y pase a un a una fase cristalina más diluida, más soluble, avanzando, esto a la altura del hilo se aumenta el pH de 7,5 a 8, se libera folfolipasa pancrática junto a folfolipasa lipasa pancrática, todo contribuyendo a que esta fase líquida sea más soluble, se da contacto con la mucosa, las microvelocidades y los folfolipios, triglicerios, todos se desindan en ácidos grasos y puedan ser absorbidos en conjunto. Y esto más o menos es lo que es la gestión de entumiantes, hasta acá no compete a nosotros y a mí, al menos, y nuestro compañero ya hablaron del metabolismo. Y tenemos ahora un cuadro que son los porcentajes de lipios que constituyen. ¿Bien? Sí, estoy viendo el cuadro pero estamos un cuadro de tiempo. Es más, no me di cuenta y creo que se pasaron bastante. Bueno, de todas formas este cuadro va a estar en la presentación que nos van a mandar para todos. y para ser interesante que digas de repente salió el cuadro. Ok, dale. ¿Eso salió el churro? ¿El cuadro de niveles de lípido en la dieta? Eso sacamos del JURCH que tiene dirigido del JURCH el libro Nutrición Animal. ¿Pueden poner bien la cita? Si quiere le puedo mostrar. ¿Pueden poner bien la cita de ese cuadro? Sí, tenemos en un Word que le podemos enviar después. Sí, envíen juntos. Hay varios JURCH por eso te pregunto. Segunda edición dice, profe. Sí, pero el JURCH tiene varios libros distintos, parecidos a los títulos pero son distintos. Bien. Sobre todo lo que disponemos ahí en biblioteca hay uno que dice El rumiante Fisiología y Nutrición y otro que dice Nutrición Animal y es Chur, Pon y Pon los autores. Y después hay otro que se llama Nutrición Animal Básica y Alimentación. Por eso le digo hay varios libros con títulos parecidos y Church ya no existe más hace rato murió pero con los colaboradores siguen editando libros. Sí, sí. Si salís de la presentación Marcos Ah, bien, estoy presentando bien. Dejar de presentar tenés que poner ahí donde dice dejar de compartir eso. Bueno, a ver, alguno que tengo acá a la vista, Nicolás Gómez, ¿qué te llamó la atención de esto de la digestión y de las cantidades que se le puede poner a las distintas especies en la dieta? Nicolás Antonio Gómez Rinas está ahí desde el principio así que calculo que por eso como hoy creo que él no tiene micrófono en su computadora puede escribir en el chat si no tiene hay un mensaje de Daira está bien es el de Churi Ponypon el que usaron en otro grupo bueno después tengo acá también a la vista Emilio José Vallejos hacenos un comentario Emilio no está tampoco a mí me interesa el tema este de Nicolás Antonio Gómez Rinas si está escuchando que ponga en el chat si está o no por lo menos pues si no está tomando el pelo de poner y si mandarse a mudar va a ser peor si no aporta nada profe quiero decir algo sobre la biohidrogenación y el no hablaba ahí en el hablaba en un citado que la biohidrogenación puede ser un método para poder amortiguar la contaminación ambiental porque al tomar la biohidrogenación el compuesto de hidrógeno y unirlo al ácido graso insaturado ese puede ser un método para poder generar que el metano nos genera a partir del hidrógeno actúa como aceptor de hidrógeno el ácido graso insaturado sí claro y eso es ya que puede ser y además el ácido graso insaturado tiene otro efecto en el rumen que es bastante tóxico para los protozoarios y los protozoarios que están en comunidad con los metanógenos entonces ahí se se inhibe también de esa manera no totalmente pero una parte de la producción de metano es correcto pero por otra parte tenemos un límite bajo de posibilidad de uso de lípidos en un rumiente también es correcto ahí había una de las presentaciones que hablaba de los distintos tipos de lípidos que había o que podía haber en las dietas si yo entendí bien eso y entre ellos incorporaba el colesterol o sea había varios pero me llamó la atención el tema de colesterol y quería ver de qué fuentes estaban hablando porque después en las fotos no me parecía que hubiera fuentes donde hubiera colesterol o sea qué alimentos estaban pensando cuando incorporaron eso como posibles lípidos capaz que no se me escuchó no bueno a nuestro grupo profe porque yo particularmente puse que había triglicéridos glucolipios y fosfolipios y si no pusiste no te preocupes pero lo mismo puede contestar la pregunta puedes pensar a ver por qué habrán puesto tu compañero además puede ser correcto depende de la especie y qué es lo que está comiendo yo no digo que está mal no por eso por eso le digo al grupo que si puso colesterol no se esconda le explique bueno parece que estamos Hernán Valdés dice colesterol es referido a los alimentos para monogástricos ajá amplía un poquito más Hernán por favor de qué alimentos en qué alimentos pensaron hola si yo tengo entendido que el colesterol puede venir de las tipo de las membranas celulares de la membrana plasmática puede ser está bien pero por eso de qué tipo de alimentos estamos hablando de qué origen ayer me han puesto quesos y huevos medio 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 licado si no es muy no es muy común dar de comer qué quesos brin qué quesos tomen tu monogástrico no sé de qué animales están hablando pero no es lo más común digamos ¿no? el tema bueno me parece disculpen sí buenas tardes me pareció haber visto en el powerpoint de la diapositiva del otro grupo que le tocó también este tema haber mencionado la dieta de las oleaginosas como fuente de lípidos que podrían dar digamos colesterol ajá ¿y será? y es una fuente de lípidos no coincidís con el otro que dijo que era de las membranas plasmáticas pero puede venir de más de una fuente el tema es el porcentaje que incluye cada uno ajá ahí el mío dice semilla de algodón y semilla de soja sí se está repitiendo sobre las oleaginosas sí o sea que si yo por ejemplo tuviera una margarina hecha a partir de no sé de soja o de algodón algodón más difícil de girasol no sé de alguna de esas fuentes podría estar aumentando el consumo de colesterol sí para mí sí ajá bien y ahí dice Marcos la margarina no tiene colesterol ahí le están mandando al frente a fármaco también también dicen que le incluyen queso y huevo como alimento yo no niego que eso se puede usar en mascotas y que ahora para engordar animales no sé por qué primero no sé por qué entró fármaco en ese tema pero está bien pero si estamos hablando para mascotas puede ser y ahí dice y ahí dice Adriana que por fin nos estamos empezando a entender que no existe alimento de origen vegetal que tenga colesterol Marco dice que tiene que ser de origen animal apareció Nicolás y dice que no tiene colesterol y entonces al final la oleaginosa van a aportar colesterol o no cómo será eso está bien a los que están no sigamos no hay problema con con el tema de fármaco pero seguramente estamos hablando de un animal en tratamiento con alguna enfermedad para recuperarlo no es una dieta normal darle queso y huevo si ustedes hacen dietas caseras puede ser que lo incluyan no digo que está mal no digo que no es un alimento válido lo que digo que no es lo habitual generalmente no es muy muy amigo del bolsillo esa dieta tampoco tampoco bueno parece que algunos estamos empezando a ahí está dice Tamara para un perro en tratamiento ok sin seguir con eso pero empezamos a ponernos en órbita una de las grandes ventajas que se le atribuye a la margarina que por ser de origen vegetal no tiene colesterol de hecho en los vegetales no hay colesterol por eso que me llamó la atención porque ustedes estarían hablando de alimentos de origen animal para animales eso se restringe bastante su uso son pocos pocas las especies en las que se usa básicamente mascotas entonces tiene que tener claro de qué están hablando porque si no por ahí empezamos a confundir cosas que son muy básicas está entonces por eso le quería llamar la atención y después cuando están hablando perdón cuando ustedes están hablando de nutrición terapéutica de nutrición para animales enfermos para hacer un tratamiento la historia es otra totalmente distinta y lo aclaramos en la primera clase acá no vamos a ver nutrición terapéutica acá nosotros estamos hablando de nutrición y alimentación de animales sanos como principio básico salvo que sea alguna aclaración puntual sino de eso estamos hablando si Osvaldo disculpate corté no simplemente que también les puede confundir la propaganda engañosa que hay en muchos aceites ustedes van a ver libre de colesterol dice la botella y de ninguna manera puede tener colesterol no mienten pero lo ponen como una como una virtud que es natural que así sea exacto bien te parece que hacemos unos 10 minutos de de descanso porque estamos teniendo poca participación y logramos que se enganchen de vuelta yo tengo y 47 a las 5 nos reencontramos y tratamos de hacer un redondeo de estas cosas bien ¿estamos? ¿me escucharon los que están presentes? sí doctor ok nos encontramos ahora entonces 17 horas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.